Y ahora tú sabes que yo estoy de moda moda, yo sé que soy lo que se rumora, a ti no te importaba yo nada, y ahora piensas darme a mi la cara, mira papi, cuando vengas a buscar ni te molestes, yo me encuentro muy bien in my oasis, tomando wine y fumando especies, bien mezcla con mi pana, todo lo fino me la paso con mi ganga, desperta toda la noche en hazaña, tratando de ganarme una buena lana para mi mama, si te dejo yo en vista, me lo pones mal que conmigo estuviste y te mandé a volar por cuestiones de cosas que hiciste una noche, mentiras, pendejas y frases de más, yo ya te lo dije en seco, te lo dije bien directo, más que tú, yo siempre me merezco, a las otras tú puedes echarle cuento, ya tú sabes que yo estoy de moda, yo sé que soy lo que se rumora, a ti no te importaba yo nada, y ahora piensas darme a mi la cara, ya tú sabes que yo estoy de moda, yo sé que soy lo que se rumora, a ti no te importaba yo nada, y ahora piensas darme a mi la cara. 3 4 4 5 4 5 5 6 6 7 6 7 7 9 8 10 11 10 11 salir Gracias por ver el video.